I can't believe it, you are dream coming true I can't believe it, I have fallen for you Y sé que eres tú, el que me hacen suspirar Y sé que por ti, yo podría llorar You are the one who's led me to the same I could, I know, then I'd be lost without you Cuando te quedes así, tartamudo inconsciente Sin disimular el placer de tenerme De vuelta a tus brazos, dándote calor Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo Y a perder el control Pienso un poco pero te confieso El silencio terminó Volveremos al lugar donde todo comenzó Bailaremos al compás de un swing romántico No podrás disimular el pasado Revivió con mi verso al compás De un swing romántico But maybe we fall off right where we are Ooh, yeah, ooh Oh, yeah, ooh Ah, la, 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 ooh But baby now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh darling, please your head on my beating heart Thinking out loud But maybe we found love right where we are 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 We found love right where we are